Curiosidades y más presenta, Eugenio Derbez asegura que, aunque José Eduardo muera, él no hablará con Victoria Rufo. El comediante Eugenio Derbez y la actriz de telenovelas Victoria Rufo se conocieron en 1989 y tres años más tarde decidieron casarse al saber que ella estaba embarazada de su hijo José Eduardo. Y es que la gran polémica estalló poco después de la supuesta boda al revelarse que se había tratado de una ceremonia falsa. Todo comenzó cuando Victoria Rufo acusó al comediante Eugenio Derbez de engañarla con una supuesta boda que él habría orquestado con sus amigos comediantes, según contó la actriz. Todo esto se trató de una fiesta broma en donde la disfrazaron de novia y alguien actuó de sacerdote. Eugenio Derbez y la actriz Victoria Rufo no se hablan desde hace varias décadas a raíz de todo esto y el comediante sorprendió al asegurar que, aunque su hijo José Eduardo muera, él no hablará con Victoria Rufo. Fue por medio del tráiler de la segunda temporada de De viaje con los Derbez 2, el cual fue publicado en el perfil oficial de Instagram, donde pudo verse parte de la nueva experiencia que vivirán la familia Derbez. En dicho tráiler pudo verse el momento en que José Eduardo salta de un puente. Antes de lanzarse, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Rufo hizo una petición a su padre. El conductor de Miembros al Aire le pidió a Eugenio Derbez que, si muere durante este viaje, le hable a Victoria Rufo. Papá, si me muero, ahí le hablas a mi mamá, dijo José Eduardo. Eugenio Derbez dejó claro que, ni aunque su hijo muera, le volvería a hablar a Victoria Rufo. No, ni así le voy a hablar, respondió el comediante. Han pasado casi 30 años desde la separación de Eugenio Derbez y Victoria Rufo, pero el tema sobre su ruptura y la crianza de su hijo sigue dando de qué hablar. Y es que el comediante confesó el dolor que sintió al separarse de José Eduardo debido a los conflictos con su expareja. Para mí fue un dolor tremendo el que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo, ni siquiera tenía acceso, aseguró. El también papá de Aislin Derbez reveló que le quitaron la patria potestad de su hijo por razones que no quiso mencionar. En su intento por acercarse a su hijo, Eugenio Derbez se disfrazó, pero fue detenido en el elevador y esto ocasionó que su plan terminara frustrado. ¿Qué te parecen las declaraciones de Eugenio Derbez que ni la muerte de su hijo José Eduardo lo hará que hable con Victoria Rufo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.